¡Suscríbete al canal! 5 días que he recordado que faltaban ya o 6 No falta nada para que acabe el mundo Falta 4 capítulos 3 a partir del siguiente Así que en principio Así que pues nada Vamos a comentar lo que pasó en el capítulo anterior Y nos centramos de lleno en el capítulo número 8 El capítulo número 7 Empieza la película de Sora En la cual Sora está nerviosa porque No sabe, la ha escrito y le pide a Onisaman Le hable a usted Primero porque usted es la persona más importante Eso me lo he inventado lo último Pero bueno, será seguro Y nada, llegan todos ahí Reúnen el staff, nuestro querido Onisaman Porque obviamente quiere su hermana Sora Y nada Llega Que no sabe quién es este tipo El endeudador que venía por préstamos Y en Por las espaldas de la De la abogada En fin Agarren a todos Y nada Onisaman Uy Dios Como me acabo de grabarlo Pues se me ha metido Y Yota Pues nada Empiezan a grabar la película Yota es el prota Gina es la prota Y nada Empieza como una comedia Así Después empieza un poco romántico Empiezan sus momentos Ahí edición de Gina Vestos por cierto Geniales Y al final Como que hay una escena Un poquito entre comidas románticas Con los huevos Que no puede hacerlo Gina La acaba haciendo Yota Y En fin Digamos que era la actuación De la obra Digámoslo De la película En fin Después hay un momento Son las con Isami Le dice Que envíate O sea que envíate Tengo Que bonita Están siendo estos días de verano Y tal No sé qué Y me siento un poco celosa De ti Con Gina Y en plan Oh fuck Lo dijo Y dice Que no 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 O sea vergüenza Yota Yota No queríamos con Gina Gina es menor de gas Es una loli Es una dios Bueno dios Es una loli Compañero Vete con Isanami Isanami te quiere ya Que la has puesto ahí Mood cariñosa Yota Por dios En fin Y nada También nos viene En la parte En la que viene El mini acelerator En la cual Ojito Ojito Encuentra información El doctor Casi muere El mini acelerator Pero acaba Saliendo su guardaespalda Y que obtiene Obtiene una foto Un marco En la que sale El doctor Y su nieta Supongo que será Gina Gina De niña Que creo que sale aquí Si no me fue a la memoria Ajá Aquí está Y a mí te puse mi mano Sobre tu secreto El profesor Y sale Gina De niña Pues digamos Que el capítulo Me dejó en plan De Pero que pasó Que no hay avance Por cierto Me dejó rayado Me dejó en cara De Una de dos O es la hija O es su nieta Y eso explicaría De donde ha sacado Gina sus poderes De Leer el futuro Así que Como que puede leer el futuro Sabe que va a acabar el mundo Pero a lo mejor Sabemos Y es capaz De poder salvar el mundo Y no acabe Y tengo que hacer yo Otro examen Pero Que no acabe el mundo Así que Nada Vamos a ver Que pasará Eso acabó el capítulo Si yo me quedé Con cara de Me estampé La cara contra la pared De ladrillos Que no tengo Pero que está en la calle En fin Capítulo número 8 Día para ir A ver el mar La afirmación Avanza sin problemas Y solo quedan Las breves vacaciones De verano A medida que se acerca El fin del mundo Hina De Hina O sea La visión El pesagio Y otra se preocupa De que Hina Se aparezca repentinamente De la familia Narukami Nunca les preguntaré A mis padres Sobre Hina Yo lo dejo Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar A nuestra querida Hina Sonriendo Feliz de la vida Iota Nuestro querido Iota Kun De los padres De Iota Imagino que Iota Decidiera ya por fin Atreverse A hablar a sus padres Sobre quién es Hina Y por qué Habéis acogido A una desconocida En nuestra puta Casa Sin saber Quién es esta niña En fin Aquí vemos a Sora Hablando con Hina En plan Pues Sora Su cara de siempre Pero re linda Sora Y Hina de presumida Como siempre La Index Y vemos aquí Un momento Bueno Vemos un poquito Estás sospechando Hina Yo te imagino Que está diciendo Yota No me puedo imaginar O sea No quiero que llegue ese día Si llega al fin del mundo ¿Qué pasa contigo? No quiero que desaparezca No sabía Algo así de decirlo En plan de Más o menos Estás sospechando Pero Como que lo dirá Lo hice seriamente Yota Para que piense Que no es broma Así que Veremos qué va a pasar Con esta que diga Hina La medio Index Veremos qué va a pasar Porque es que Sabemos Todos sabemos Si este Es el que De Charlo Y de Angel Sabemos cómo acabaron Yo no lo sé Porque no lo he visto Pero sé que es triste Bueno Yo quiero verlos Pero sé que es triste Así que sabemos Que esta obra Acaba triste Vamos a acabar Más de uno Tirándonos por la ventana O colgándonos En la ventana O en la terraza O en O en lo que sea Pero Sabemos que va a acabar triste Ya sea Que uno muere Que todos mueren Que Hina se cae sola Ya sea cualquier cosa No creo que Imagino que sea Lo de Isanami Que también puede ser Que también se sea triste Porque al final El fucking Yota Se va a quedar con No se va a quedar con Isanami Lo veo venir ya Pero bueno Esa es la responsabilidad De Yota Ya decía yo de Isanami Que si no se enamoraba Pues iba a ser culpa De ella misma Pero Vemos que Isanami Está lanzada Así que Yota Todo eso Que ahora mismo Tiene las dudas Cuando hace Dos capítulos Hace tres doritos Eras El que está enamorado Isanami En fin Veamos el avance Porque es que Me está cabreando La verdad Disfruta el avance Hina ¿Por qué? ¿Es realmente Hina? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? Es un hombre Es un hombre Es un hombre Pero Yo Hino 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 Vale Estamos yendo aquí A la grabación Vemos atrás A nuestra abogada A la senpai cámara Bueno A la senpai del club A Hina Y a un querido Shura Muy emocionado Muy feliz Imagino que está grabando Sola Aquí Aquí vamos ¿Cómo se llama? Bueno a ver Que aquí la abogada Hace el rol De vieja De viejo Samaritano Y parece que es su Guarda de espaldas Y el El de préstamos Están Están Como se llama De soldados Que recordemos Que dijo esto El de préstamos Dijo que Ya había cambiado Que Gracias a lo que Le hizo Yota Había cambiado Su imagen Todo Y yo no quería Ser mala persona Vale Aquí parece Lo que dije Están hablando La charla Con los padres Yota Con sus padres Sobre Hina Y pues lo que Hina Aquí Presumiendo Con Sola Van a la playa Aquí Yota Se le ve un poco En plan Preocupado Hina Está durmiendo Con la Ocasan Creo Sí Con la casa Yota Vamos a Hina Triste Yota Está pensativo Se sorprende Se van en tren Pero vemos A donde van Como se llama el capítulo Llegan a una parada En bus Y están en el mar Está mirando al mar Aquí el pobre Yota Se queda sorprendido Me imagino Que ya sabe Lo que le ha hecho Su padre Lo que le ha hecho Y está en plan De no Y como que Se siente un poco mal Yota Veis esa cara Como que le ha peinado Como que le quiere llorar Venimos a un perro Y a Hina saludando Vale Vamos a Ha llegado el momento De traducirlo Sí Ha llegado el momento De traducirlo Lo que he entendido A ver Vale Vale Vamos Vale Hina san Es tu hija O de alguna manera Cosí lo ha dicho Hina ¿Por qué? Estamos hablando De Hina ¿Verdad? Soy una diosa Es algo extraño ¿Qué dice el padre? De momento Repitamos Es un misterio Pero La ayudo Como puedo Creo que está diciendo El padre Hay algo que no se puede detener Algo que no puedo detener Algo así ¿Estoy entendiendo Lo que dice el padre? No puede ser O sea que El padre sabe también Lo que va a pasar O como que Esto ya lo han vivido Algo Tiene que tener la reacción De los padres Con el doctor Y se ve involucrado A proteger a Hina Ha dicho Algo que yo no puedo detener Algo que Que me es imposible Detener Algo así Como que No puedo hacer nada Por ella O sea que La teoría De que el mundo Se va a acabar Es verdad Ya no sé Es que este anime Te deja dudas Ya está rayando la mente Además no puedo El anime Ya no sé Qué pensar La verdad No sé En fin Veremos Qué va a pasar El sábado Veremos qué pasa Y Pues nada más ¿Qué dice el tuit? Día para ver el mar En fin Así que Pues nada más Veremos qué va a pasar Ya está muy emotiva La cosa Está emocionando mucho Ya está llegando A momentos tristes Veremos qué va a pasar El capítulo Si yo te la puedo Confiesa su amor No se sabe Que no tendría sentido Pero si eso Hace algo relacionado Ahora te imaginas Que sea el doctor Ya me descojonaría En fin Así que nada más Yo aquí lo dejo Y Veremos qué pasa el sábado Hasta la próxima Chau ¡Suscríbete!